Este gol, de penalti en el descuento del Eldense, evitó que el marchamalo sumase algo positivo en su última cita ante su público en la segunda red. Un final polémico precedido de otra expulsión que enfadó a la grada. Una hinchada que acudió este domingo a la Solana con ganas de rendir homenaje a un plantel que no ha podido lograr la permanencia, pero que luchó durante todo el curso por mantenerse. Los Gallardos se adelantaron gracias al gol de Alvarito en el minuto 7, pero vieron como el Eldense, que pelea por el ascenso, empataba antes de la media hora. A siete minutos del final llegó la expulsión de Brown y en el descuento el polémico penalti que dejó sin recompensa a los verdiblancos. Da un poco de pena porque creo que la afición se merecía el poder conseguir los tres puntos hoy. Nos han apoyado desde el minuto 1 hasta el final y nosotros queríamos hacerlo por ellos. Al final es un poco más de lo mismo de toda la temporada. Nos vuelven a dejar con 10 jugadores en un lance del juego que ha pasado durante muchas acciones en el partido. Y me da pena porque quitan a Brown el poder jugar en un estadio como el Rico Pérez, cuando para nosotros ha sido un jugador súper comprometido, súper regular. Y bueno, el partido de hoy ya nos lo había roto, pero también le quita esa oportunidad. Y luego, bueno, pues el penalti en el último minuto es un poco más de lo mismo. Ya lo denunciamos hace unas semanas. Creo que fue peor el alzar un poco la voz. Así que, nada, seguir trabajando. Sabemos que estas cosas pasan, que cuando estás abajo es muy difícil que sea igual o que nos piten de la misma manera. Así que, nada, quedarnos con el trabajo, con el esfuerzo de los jugadores. También tenemos que analizar que estamos aquí por méritos propios. El equipo creo que durante la temporada ha generado muchas ocasiones de gol y nos ha costado mucho materializarlas. Y bueno, es uno de los grandes errores o de las grandes cosas que nos ha hecho mantenernos en la parte baja de la clasificación toda la temporada. Creo que hay jugadas muy claras en las que deberíamos de haber hecho gol. No lo hemos hecho y bueno, ya está. Al final felicitar a Eldense porque ha hecho un partido muy serio. Un partido en el que ellos necesitaban los puntos y no es fácil jugar así. Menos en un campo como la Solana. Así que no nos queda otra que desearle lo mejor de aquí al final de temporada. Y bueno, creo que el equipo ha hecho todo otra vez por ganar, pero muchas circunstancias nos han alejado de esa victoria.